Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les deje una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos ya escucharon hablar de esa profecía, y para la mayoría, la marca de la bestia del fin de los tiempos se trata de algo distante. Pero la inteligencia humana, el avance tecnológico y la ciencia ya revelan señales de que este tiempo está mucho más cerca de lo que se imagina. En los últimos años, gastaron mucho en estudios para la creación del microchip, la marca ultramoderna, del tamaño de un grano de arroz que define la identidad del hombre y que puede ser implantada, según los científicos, en la piel, en las manos y en la frente. Lo que parecía imposible, ya se volvió ley. Recientemente, una noticia divulgada en internet decía que en los Estados Unidos fue aprobado por Barack Obama un proyecto de ley para la implantación obligatoria del microchip en ciudadanos americanos como parte de una reforma sanitaria. Los chips serían implantados en las manos para que, sólo así, las personas pudiesen tener acceso a los servicios públicos de salud. Pero la noticia más reciente que generó polémica en internet fue la implantación del microchip en Europa. Hay relatos de que los recién nacidos reciben la marca. En algunas ciudades europeas, para tener el derecho a algunos tratamientos de salud, control de vacunas, entre otras necesidades infantiles. En Brasil, el avance del microchip no para. Está también en los automóviles, en algunas ciudades, con un sistema que monitoriza el registro de los coches. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. La era del chip ya es una realidad. Es necesario que la humanidad esté alerta. Las señales son claras. Será de verdad el fin de los tiempos. Está llegando el tiempo de la gran tribulación. ¿Y usted ya está preparado? Acepte al Señor Jesús de todo su corazón. Entregue su vida a Él. Arrepiéntase de sus pecados y cambie sus actitudes. Él le quiere saber. Dios te bendiga ricamente, mi amigo. Aquí te habla el evangelista Gary Lee, directamente desde la frontera México-americana. Aquí estoy en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Y hay una gran preocupación en el corazón de millones de cristianos. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos de América? Pero antes de responder a esa pregunta, que es muy interesante y extraordinariamente importante, tenemos que hacer un pequeño resumen de la condición en este momento de nuestra nación americana. Obviamente lo que sucede en Estados Unidos va a afectar el mundo entero, ya que Estados Unidos es ahorita mismo el país más fuerte y poderoso del planeta Tierra. Pero hoy hagamos un resumen de lo que está pasando en América. Hay tremendas revueltas en las calles de la nación americana. En los últimos días en Milwaukee, Wisconsin, han habido inclusive gente que se han levantado quemando gasolineras, edificios, tirándole piedras a los policías, disparándole a los policías. En California, por ejemplo, amanecimos esta mañana, evacuaron a más de 82 mil personas porque se están quemando las casas, áreas residenciales completas. Tenemos también en Luisiana, tenemos las tremendas y las históricas inundaciones donde tanta gente ha perdido sus casas. De hecho, parece que han rescatado más de 25 mil personas y ya hay varios muertos, casi cerca de 8, 9, 10 muertos y todavía esperan que lleguen más lluvias que van a devastar con el estado de Luisiana. Hay cosas grandes que están tomando lugar en esta gran nación y también cuando miramos en el panorama mundialmente, vemos que lo mismo está pasando en cualquier esquina del mundo. Ahora, en cuanto al Medio Oriente, en el 2009, por ejemplo, hace 7, 8 años atrás, el Medio Oriente estaba más tranquilo. Siempre ha habido problemas, ha habido conflictos, pero el Medio Oriente ha estado más o menos tranquilo. Hoy, 2016, el Medio Oriente está casi encendido. Hay problemas en Irak, en Irán, en Egipto, en Turquía, en Siria. Estamos viendo que a punto de explotar el Medio Oriente y estos pequeños países árabes que rodean a Israel lo que quieren es la destrucción completa de la nación hebrea. Hace unos dos días parece que la nación de Rusia dirigida por el dictador Vladimir Putin pusieron sus, mandaron sus misiles desde Irán. Esto es histórico, nunca había pasado eso hasta el grupo de ISIS para destruirlos en Siria. O sea que sabemos por mucho tiempo que Rusia está protegiendo a Irán. Irán protege al dictador Bashar al-Assad, que está en Siria y que en los últimos 4 o 5 años ha matado más de 500 mil personas de su propia gente. Estamos viendo cómo se están, aleluya, tratando de destruyendo, están destruyendo todo lo que es el Medio Oriente. Pero Rusia defiende a Irán. Irán defiende y protege al dictador Bashar al-Assad. Él defiende al grupo terrorista Hamas que está en Gaza y al grupo terrorista Hezbollah que está en la parte, en el Líbano. Y vemos que todo esto está tomando lugar, se está formando como algo profético que está cumpliendo. No cabe duda que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Ahora mismo, en cuanto al panorama político en América, jamás hemos tenido una crisis de proporciones tan inimaginables como hoy la estamos teniendo. Algo increíble. Los dos candidatos presidenciales que tenemos hoy en Estados Unidos, uno, por ejemplo, es un megalomaniático llamado Donald Trump, que es un narcisista que ama más su pelo y su figura y su persona que cualquier otra cosa. Todo el mundo sabe quién es él a través de los años. La otra persona que se llama Hillary Clinton, que fue secretaria de Estados Unidos, es una corrupta, literalmente. Hay que decirlo, es una mujer que es falsa, es una mujer que apoya y aprueba y patrocina el matrimonio de los homosexuales, apoya el aborto 100% y apoya todo aquello que la iglesia cristiana siempre ha defendido y ha apoyado. Ahora, la pregunta que muchos me hacen, hermano Gary, si soy ciudadano americano, ¿por quién voy a votar? Usted tiene que librar su responsabilidad civil y de los dos males, ¿cuál será el menos mal? Los dos son malos. Los dos verdaderamente son malos. No sabemos lo que va a pasar. ¿Quién va a ser presidente? Esa gran pregunta. ¿Quién será el próximo presidente de Estados Unidos? Nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y te voy a decir una cosa. Dios está en control de todas las cosas. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que el que está en control de todo es el Señor. Si sale Donald Trump, si sale Hillary Clinton, la vida de la iglesia está en las manos de Dios. Y además, todo lo que estamos viendo hoy es simplemente que se está cosechando lo que por años se ha sembrado en esta nación. La iglesia de Jesús, lo he dicho por mucho tiempo, es una iglesia desbalagada, una iglesia descarriada, una iglesia que está distante de Dios. Hoy tenemos denominaciones completas que han vendido el evangelio. Tenemos muchos ministros que dejaron de predicar hace años el evangelio de Cristo y hoy se han llamado apóstoles. Y ahora se sienten los grandes líderes religiosos y dejaron a Dios hace tiempo. La iglesia de Cristo hoy en América es una iglesia politeísta, panteísta, ecuménica, una iglesia vendida, una iglesia completamente fuera de la palabra, fuera del evangelio. Pero gracias a Dios que todavía habemos unos cuantos que somos el remanente fiel, que somos todavía de la sana doctrina y de la senda antigua. Y por eso traigo este mensaje, porque hay mucha carga, mucha preocupación. ¿Quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Eso está en las manos de Dios. Pero quien salga, esto simplemente acelera proféticamente el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Pueblo hispano es tiempo de confiar en Dios. Por mucho tiempo ustedes en los últimos ocho años confiaron en Obama y Obama ha sido el fracaso más grande como presidente en toda la historia americana. Y ahora muchos están confiando en Hillary, que dice que le va a dar papeles a la gente hispana. Y muchos no confían en Trump. No confíe en nadie. Confíe en Dios. En Dios, en aquel que ha prometido todas las cosas. Su vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos del Señor. Y Estados Unidos está en las manos del Señor. El futuro de América está en las manos del Señor. Es tiempo de que miremos conforme la palabra. Enfoquémonos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Que estas cosas tienen que pasar, tienen que ocurrir, van a suceder, porque ya Cristo viene pronto. Cuando vemos que, por ejemplo, Rusia manda misiles desde Irán y ha hecho un pacto de negocio con Irán. Y con Turquía. Y Turquía le está empezando a dar la espalda a Israel. Fueron amigos por un tiempo. Incluso el dictador de Turquía quiere también establecer, parece que un gobierno islámico. Y estamos viendo que Irán, que negoció Hillary Clinton con Irán y Obama también. Ellos son enemigos acérrimos de Israel. Iglesia, estos son los últimos tiempos. ¿Cuál es mi petición? ¿Cuál es mi clamor? ¿Qué debemos hacer en este posteo, en este mensaje en vivo? Orar. Iglesia, oremos. Voy a pedir a todo el pueblo, que son miles, millones que están en Estados Unidos y en todas las partes del mundo entero de Latinoamérica, que oremos en este momento. La nación del Señor. Oremos por esta nación, para que Dios la guarde, para que Dios la cuide. ¿Cuántos de ustedes aman a Israel? Es tiempo buscar a Dios. El profeta de antaño, Isaías, 745 años antes de Cristo, dijo, hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Puerto Rico está en bancarrota. Puerto Rico tiene problemas serios. Ahora dicen que el 25% de la población será afectado con el virus del Zika, del mosquito, para el mes de diciembre. El Zika ya llegó a Texas. El Zika empezó en Miami. Está cubriendo el mundo entero. Hay plagas, hay pestilencias. Se esperan grandes cambios climatológicos. Estamos en temporada de huracanes. Las calles de América hoy no están seguras, pero los cristianos estamos bajo la mano del Señor, seguros en él. Busquemos a Dios, clamemos a Dios, porque vienen cosas tremendas. Entonces, Donald Trump, Hillary Clinton, ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? Eso lo sabe Dios. Eso está en las manos del Señor. Busquemos a Dios como nunca. Y lo que está pasando simplemente acelera el regreso de Cristo, porque Cristo viene pronto. Manda este mensaje ahora mismo. Compártelo, compártelo para que otros oigan la palabra del Señor. Dios te bendiga.